Maiki es uno de los perros aprovechado como herramienta para la búsqueda de personas vivas o muertas en el macro simulacro de terremoto en el antiguo IMSS. Adrián, platicanos, ¿qué fusión es la que hace Maiki en una situación como esta? Bueno, este Maiki debe cubrir un área de 50 metros por 50 metros para hacer búsquedas de personas que se encuentren atrapadas dentro de la estructura colapsada. Maiki debe estar acostumbrado a buscar personas mediante el olor que expiden ellas, que ya sea básicamente lo que es la adrenalina. La introducción de perros adiestrados, junto con sus guías, ha permitido salvar vidas de quienes se han encontrado en desastres como terremotos, maremotos, explosiones y otro tipo de catástrofes naturales. ¿Cuánto tiempo duran entrenando un animal para que logre esto? El entrenamiento del animal debe ser constante, siempre tiene que estar entrenándose o practicando para que no vaya a olvidarlo. Maiki actualmente tiene entrenando 7 meses, que es la mitad de su vida hasta el momento, él tiene un año 4 meses, lo tenemos entrenando y ya esta es su primera activación. ¿Es necesario que sea esta raza de perros o puede ser cualquier otro perro el que se utilice como herramienta ante una situación de esta índole? No, es una raza indefinida, tan solo lo único que se les pide es que tengan cierta estatura, por lo mismo de que deben cubrir cierta área y perros demasiado pequeños no podrían cubrir esa área en el tiempo predeterminado. Fue el ejército francés el primero en utilizar a los perros como herramienta de búsqueda en la Primera Guerra Mundial. ¿Necesitan alguna alimentación especial o la normal de cualquier mascota, de cualquier canino? Es la alimentación normal, siempre y cuando siempre esté bajo los regímenes que implica su raza, ya sea el peso adecuado y sus porciones bien adecuadas a su tipo de condición o de área en donde esté. La labor que desempeñan estos perros es irreemplazable, pues no existe tecnologías, aparatos o instrumentos que sean más rápidos que el excelente olfato de este animal, el carácter tranquilo y la sociabilización. Quienes también serán calificados son los perros de rescate de diferentes corporaciones que visitan esta ciudad de Tepatitlán, aquí en el antiguo IMSS. Para Central Noticias, con imágenes de Cintia Gómez, Marcela Castellanos.